En esta pandemia veía muchos teatros cerrados, no solamente en México, en el mundo entero, teatros cerrados, que hasta el día de hoy no han abierto. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a apuntar estas historias? ¿Qué va a pasar por los escenarios? Pero poco a poco se va viendo y la gente va recibiendo otra vez el teatro. Para mí ha sido increíble. Yo llevo cuatro años sin pararme en un escenario y ha sido mágico. Porque además hay esta cosa de, esta responsabilidad de un proyecto que ya es un éxito. El proyecto no es fácil, porque no lo es, pero te empuja, te empuja a esta aventura y el poco tiempo que tuvimos a tratar de estar en ese momento. Entonces, no solo llegar a ser teatro, que te inviten a algo que ya funciona y que la verdad es que funciona contigo, sin ti, te obliga a estar en un nivel diferente. Y eso para mí ha sido increíble. De verdad que no recuerdo mis pensamientos, el papel de la de que iba a suceder y nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a terminar en la obra de teatro porque para mí, de verdad, me regresó la vida teatro a México. Y eso lo hace.